Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Es martes 30 de julio de 2019 y estas son las noticias. Registra Tlaxcala el mayor crecimiento económico en el país durante el primer trimestre de 2019. Premian a ganadores del concurso interactivo de prevención de explotación sexual infantil y trata de personas organizado por el sistema estatal DIF. Promueve el Instituto Estatal de la Mujer cursos de sensibilización para prevenir la violencia de género. En los deportes, cambios importantes en la portería de la América. Se iría a Marchesin y llegaría en su lugar Tiago Volpi. En Información Nacional, anuncia presidente Andrés Manuel López Obrador, segunda revisión de plan para Centroamérica en septiembre. Y en el mundo, asciende a 57 el número de muertos en cárcel de Brasil por motín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida. Y como siempre, le invito a que se quede, a que nos acompañe porque le hemos preparado la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo y con muchísimo gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos van escuchando en este momento a través de Radio El Tiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Un saludo a todo el mundo que nos sigue de manera simultánea a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Y con muchísimo gusto estamos para saludarle. Son las 8 de la noche con 5 minutos. Hay 14 grados la temperatura en Tlaxcala capital. El pronóstico registra marca que en las próximas horas habrá lluvia, lluvia aquí en nuestra ciudad de Tlaxcala. La invitación como siempre es a que se cuide, a que se proteja y tome usted sus debidas previsiones. Antes de ir a las noticias, anote usted el siguiente número. Es un número en WhatsApp donde a través de un mensaje usted nos hace llegar su reporte ciudadano. Es el 246-133-21-57. Se lo repito, 246-133-21-57. Problemas que tenga usted con alumbrado público, el servicio de recolección de basura, algo que tenga que ver con energía eléctrica, agua potable. Lo que quiera usted reportarnos y que no esté recibiendo correctamente por parte de las autoridades. Aquí nosotros recibimos su reporte y lo haremos llegar a la autoridad correspondiente para que atienda su llamado. Así es que esperamos todas y cada una de sus comunicaciones. Vámonos de lleno a las noticias. ¿Qué le parece? Arrancamos porque ya le comentaba hace un momento que durante el primer trimestre del año, el estado de Tlaxcala se ubicó como el estado que más creció en actividad económica a nivel nacional. El estado de Tlaxcala registró el mayor crecimiento económico durante el primer trimestre de 2019, lo anterior de acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal, que ofrece un panorama sobre la evolución de las entidades federativas del país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que, en este periodo, los estados con el mayor incremento respecto al trimestre previo en su actividad económica fueron En contraste, las entidades federativas con la mayor caída entre enero y marzo fueron Aguascalientes con 3.9%, Baja California Sur 2.5%, Ciudad de México y Estado de México con 1.4% cada una, Oaxaca 1.2% y Guanajuato 0.8%. El organismo señaló que, durante el primer trimestre de 2019, el indicador trimestral de la actividad económica estatal creció en 22 de las 32 entidades federativas respecto a igual trimestre de 2018. Estos datos positivos se lograron gracias a la confianza que los inversionistas tienen hacia el estado de Tlaxcala, que ofrece atención personalizada, mano de obra calificada, una ubicación geográfica estratégica y parques industriales con capacidad para alojar grandes empresas. Con información de la redacción, Ahora Noticias. En otro tema, este día iniciaron los trabajos de colocación del césped en la cancha del Estadio Tlauicole. Con esto, se avanza para concluir la primera etapa del proyecto de modernización de este inmueble. Con la colocación del césped en la cancha del Estadio Tlauicole, trabajos que iniciaron este martes 30 de julio, concluirá la primera etapa del proyecto de modernización de este complejo deportivo. La meta es empastar 8,300 metros cuadrados, superficie que cuenta con niveles para evitar encharcamientos y lograr que el espacio reúna las características de un campo profesional, informó Iván Peregrina, gerente del proyecto. Anteriormente lo que estábamos trabajando era sobre los niveles y los transmines. Esos transmines son unos pozos que se hicieron de 2 por 2 metros por 2 metros de profundidad. Se les colocó un material que se llama agriolita y esto nos sirve para que pueda ahí caer el agua y que no se encharque en lo que es el pasto. Se hicieron 17 de estos transmines en todo lo que es el área de la cancha. Explicó que se hicieron pendientes en zonas estratégicas para evitar el estancamiento de agua. Una vez concluidos dichos trabajos, la cancha quedó lista para colocar el pasto cultivado. Ahorita se va a colocar aproximadamente 2,000 metros cuadrados, pero en el total de la cancha estamos en un promedio de 8,300 metros cuadrados. Este es un pasto tipo alfombra, le llaman como tal. Es especial precisamente para que pueda resistir. Es fino como tal, no es muy largo, no es tan grueso y este nos ayuda para que precisamente pueda tener una alfombra y en el momento de que cuando jueguen el balón pueda rodar sin necesidad de que haya algún brinco. El césped se regará diariamente y se cuidará con fertilizantes durante 30 días para que pueda enraizar. Se espera que, al cabo de un mes, la cancha se encuentre lista. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. El sistema estatal para el desarrollo integral de la familia premió a los ganadores del concurso interactivo de prevención de explotación sexual infantil y trata de personas, el cual se realizó para promover la participación de niñas, niños y adolescentes de diferentes municipios de la entidad en temas que afectan su desarrollo. En el marco de la celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas, Madai Capilla Piedras, directora general del sistema estatal DIF, explicó que el certamen permitió sensibilizar a la población sobre la importancia de fortalecer valores universales en los infantes para erradicar estos fenómenos. Es un tema que verdaderamente todos debemos de conocer, saber y difundirlo para evitar erradicar este gran problema, que aquí estamos a la venta de nuestro Estado, sino a nivel internacional. Es un tema que hoy escuchaba que México, lamentablemente, ocupamos uno de los primeros lugares, precisamente, en la prevención del delito y la trata de personas que tenemos que trabajar en esta ciudadanía. Capilla Piedras destacó que la dependencia, en coordinación con los DIF municipales, difunde y promueve acciones para prevenir cualquier tipo de violencia contra los infantes y garantizar el respeto de sus derechos. En su oportunidad, Febe Mata Espriella, procuradora para la protección de niñas, niños y adolescentes del DIF estatal, invitó a los padres de familia a reforzar el vínculo afectivo con sus hijos, conocer sus intereses y gustos para identificar de manera oportuna cualquier situación de riesgo. El tema de DIF, el tema de Procuraduría, es precisamente hacer una invitación, un importatorio y un fuerte llamado de atención a los padres de familia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar más atentos en inculcarles valores, en inculcarles principios a nuestros hijos, en que la familia no se desintegre. Nos interesa fortalecer a quien cuida y protege a un niño, porque el niño va a estar bien en ese entorno. Si nosotros estamos mal emocionalmente, obviamente nuestros niños van a estar mal. Como parte de la premiación en la categoría de 8 a 12 años, el primer lugar fue para Maximiliano Zompanzin del municipio de Cholocholco. Diego Armando y Roxana Tlatepa, de San Pablo del Monte, obtuvieron el segundo lugar. Y Azalia Arim Romero, de Zacatelco, recibió el tercer lugar. En la categoría de 13 a 17 años, Ciania Muñoz, del municipio de Contla, se hizo acreedora al primer lugar. El segundo puesto lo obtuvo Fátima Sánchez, de Santa Cruz Tlaxcala, y el tercer lugar lo ocupó María del Carmen Guzmán, de Papalotla. Los ganadores recibieron un reconocimiento, un paquete de libros y una bicicleta, con la finalidad de reconocer el esfuerzo que realizaron para grabar los videos. Para la selección de los videos ganadores, el jurado calificador consideró aspectos como calidad, dicción y la propuesta en materia de prevención de explotación sexual infantil y trata de personas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Tlaxcala participó en la 15ª sesión plenaria de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. El Procurador General de Justicia del Estado, José Antonio Akiahualt, participó en la 15ª sesión plenaria de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Durante la reunión que se llevó a cabo en la Ciudad de México, los participantes abordaron las estrategias y políticas públicas que se efectúan en el país para frenar y castigar este delito. Se acordaron acciones para continuar mejorando la actuación efectiva en materia de prevención a través de la coordinación con dependencias e instituciones educativas, quienes han ayudado a fortalecer las labores de prevención, principalmente en menores de edad. De la misma manera, se dieron a conocer los resultados de los programas, acciones y tareas implementadas en este ámbito, complementar el Programa Nacional en materia de trata de personas y establecer lineamientos de coordinación para la aplicación del mismo. Asimismo, la colaboración con los gobiernos de las entidades federativas y la Ciudad de México en materia de diseño y operación de programas de asistencia inmediata a las víctimas de trata interna y demás delitos previstos en el marco normativo aplicable. En cuanto a la capacitación de personal, se abundó en la implementación de cursos de derechos humanos con el propósito de informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de los delitos previstos en esta ley. Finalmente, se comentó que en la próxima reunión seleccionarán a dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil para que en un periodo de uno o dos años sean miembros de la Comisión Intersecretarial, brindando así una participación plural y transparente al funcionamiento de la misma. Con información de la redacción, ahora noticias. 8 de la noche con 15 minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Es muy breve. Antes, saludo con muchísimo gusto a Reimer Alemán, quien manda saludos a todo el equipo. Muchísimas gracias, don Reimer. Blanca, chica, saludos a San Jorge Tezoquipan, especialmente a la familia Bueno Calva. Camacho Montiel nos dice, Hola, señor Mario, le mando un saludo y un fuerte abrazo de su amigo David Camacho. Don David, muchísimas gracias. También va de vuelta un fuerte abrazo a usted y a toda su familia. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos. No se vayan. Gracias. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso y vamos a la información nacional. Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador segunda revisión de plan de Centroamérica en septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en septiembre próximo se llevará a cabo una segunda revisión del plan de desarrollo para Centroamérica, que busca reducir la migración de indocumentados hacia Estados Unidos. Continúa el plan de cooperación de México con los países de Centroamérica para hacer todo lo posible y dar oportunidades de trabajo a nuestros hermanos centroamericanos. El flujo migratorio de centroamericanos que cruzan por México hacia Estados Unidos bajó 39% desde junio pasado, cuando se puso en marcha el Plan Integral de Desarrollo Regional, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Estimó que para este mes, que está por concluir, se tendrá una cifra de 87.648 que llegaron a la frontera norte, mientras que en el mes de mayo eran 144.278. Además dijo que, con el inicio de operaciones de la Guardia Nacional, no se vulneran las garantías individuales de los migrantes. Asimismo, el canciller indicó que en nuestro país se le ha dado empleo a 4.700 migrantes, sobre todo en la zona de la frontera norte. La Fiscalía General de la República busca obtener una audiencia para vincular a proceso a la extitular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, por ejercicio indebido del servicio público. Dicha solicitud se hizo el 25 de julio pasado a un juez de control en turno de Justicia Penal Federal, radicado en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur. El delito por el que se vincularía a Robles Berlanga está previsto en el artículo 214 del Código Penal Federal y hace referencia a que, teniendo conocimiento de su cargo, haya afectado los intereses o el patrimonio federal o de la capital del país. En su caso, sería por afectación al patrimonio federal cuando Rosario Robles fue titular de la Sede Sol, específicamente relacionado con el programa Cruzada Nacional contra el Hambre, por lo que la funcionaria podría estar en prisión hasta por 10 años. La Secretaría de Educación publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. En el documento expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se indica que es público, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión. Resalta que su objetivo será prestar, desarrollar, coordinar y orientar servicios para la impartición de educación superior de calidad a través de las sedes educativas que deriven del programa de universidades para el bienestar Benito Juárez García, con base en la participación social y con enfoque a estudiantes ubicados principalmente en zonas de alta y muy alta marginación del país. Estamos de regreso y son las 8 de la noche con 21 minutos. Vamos a la charla de esta noche en Ahora Noticias. Y es un gusto recibir a Amalia Romero, quien es coreógrafa, es maestra, cantaura, 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 por supuesto. Y sobre todo, mire, lo más importante, coordinadora del Festival de Danza de la Jota, un canto alegre, Sincretismo Fetz Tlaxcala 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, qué gusto saludarla. Muchísimas gracias, Mario. Buenas noches por invitarnos a tu programa. Para invitarlos, vengo con mucho gusto a invitar a todo Tlaxcala a un gran festival que estamos preparando y que da inicio este jueves, es la inauguración, a las 5 de la tarde. Y bueno, pues queremos tener a todo mundo ahí. Claro. ¿En qué consiste este festival Sincretismo Fetz Tlaxcala 2019? Pues mira, es un proyecto muy interesante, un festival muy interesante porque inicia siendo un festival de danza española y flamenco, pero que tiene la intención de reunir a las demás danzas, de que todos estemos en un encuentro. Y pues es la unión con la danza árabe, la danza contemporánea, la danza jazz y otras que quieran sumarse mediante una convocatoria que vamos a tener, que está ya ahorita igual que el programa en las redes. Claro. Ahora bien, de la Jota un canto alegre del 1 al 16 de agosto. Así es. Es decir, que en ese periodo va a haber diferentes actividades. Vamos a tener diferentes actividades y yo estoy muy feliz de compartirle al público que vamos a tener no solo actividades artísticas, sino pedagógicas. Vamos a tener charlas, galas, funciones y unos cursos. Este es el tercer curso que se da en el Centro de las Artes de formación y de profesionalización. Entonces, van dentro de este festival. ¿La sede va a ser el Centro de las Artes o va a haber diferentes sedes? Principalmente es el Centro de las Artes, un espacio maravilloso para que se acerquen a conocerlo, pero también vamos a tener una gala flamenca en el Teatro Xicoténcat. Vamos a tener un evento en un espacio maravilloso independiente, que es la Casa de la Nube, de mi querida y soldados amantes, con un encuentro de poetas. Ahí es música, danza y poesía. Y vamos a tener otra sede, que es el Centro Cultural de la Libertad y la Aceituna, Sazón Español, en Apisaco. Esta gala flamenca en el Teatro Xicoténcatl, ¿qué día y a qué hora va a ser? La gala va a ser el día 9 de agosto, viernes 9 de agosto a las 16 horas, a las 6 de la tarde, perdón, a las 18 horas. Y es una gala muy importante porque nos acompaña Pablo Egea, que es un bailaor de ballet nacional de España, que nos viene a compartir no solo su presencia en la gala, sino otros talleres también. Perfecto. Finalmente, algo más que quiere usted compartir esta noche con el auditorio. Yo preguntaría, finalizando, ¿en dónde podrían encontrar todo este programa, de este gran festival, nuestros amigos interesados en conocer más? Sí, Mario. Eso está ya en la página del Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Ya pueden, a partir de hoy, ya están en las redes. Y, pues, ahí viene toda la programación. Y, bueno, me va a encantar que estén este jueves a las 10 de la mañana. Ahí, bueno, está la programación, empiezan cursos de formación. Es para todo público y, pues, los esperamos. Muy bien. Gracias, Amalia Romero, coordinadora del festival de este sincretismo FETS Tlaxcala 2019, de la Jota a un canto alegre. Muchísimas gracias por su visita. A ustedes, muchísimas gracias. Ya los esperamos. Gracias. Buenas noches. Y vamos a más información porque, mire, el Instituto Estatal de la Mujer promueve cursos de sensibilización en dependencias estatales y municipios para prevenir la violencia de género. Para evitar normalizar las actitudes de violencia contra el género femenino, el Instituto Estatal de la Mujer realiza cursos de sensibilización en ayuntamientos, dependencias de gobierno e instituciones educativas. Así lo informó la jefa de prevención de violencia, Edith Sánchez Pérez. Estamos trabajando con mujeres y hombres de la comunidad en general. Pueden ser madres, padres de familia, maestros, maestras, que se interesen en trabajar con la prevención de la violencia en contra de las mujeres y la igualdad sustantiva. Sánchez Pérez señaló que hay temáticas prioritarias en los cursos y pláticas que se realizan. Donde trabajamos desde la construcción sociocultural del género hasta el primer contacto a mujeres en situación de violencia. Todo esto tiene como ciertos parámetros para platicar o hablar acerca de nuevas masculinidades, nuevas feminidades, hablamos de la prevención del hostigamiento y acoso sexual, hablamos también de qué es la violencia, cómo prevenirla, hablamos también acerca de temas importantes, cómo recibir a una mujer en situación de violencia. Destacó que de enero a la fecha se han llevado a cabo más de 120 pláticas y talleres de sensibilización que han tenido un alcance de más de 3.000 personas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. En otro tema, prestadores de servicios turísticos recibieron capacitación a cargo de especialistas sobre preparación de bebidas. La Secretaría de Turismo a la entidad promueve de manera permanente cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos a fin de que mejoren la atención al cliente. Roberto Ramírez, formador de baristas del Centro Latinoamericano de Capacitación para Guías en Turismo, fue el encargado de instruir sobre la preparación de bebidas a base de café. El estándar de competencias sí tiene una parte muy importante del servicio, el manejo higiénico de alimentos, también tiene mucha parte teórica, tiene todos los estándares de cómo es la extracción expreso, cómo debe componerse un café americano, un café expreso, cuántos gramos deben utilizarse, etc. Se refiere a un estándar, sin embargo yo creo que también habla de algo auténtico y hablar del manejo de un insumo tan auténtico como es el café mexicano, tan versátil como puede ser el café mexicano, es importante porque llega a las manos de todos los comensales. Uno de los participantes, Néstor Vázquez, quien pertenece a un equipo de meseros, consideró de gran ayuda esta capacitación para fortalecer su actividad. Mi interés es el aprender más en las bebidas a base de café. El servir café es algo importante para los comensales, yo creo que todos tienen gustos diferentes y en eso me podría ayudar. Para Isaías Nieto, que trabaja en un restaurante, dijo que el curso le permitió experimentar y conocer más sobre el café. Estamos llevando a cabo lo que es para realizarlo en cuestiones de trabajo, lo que es en cafeterías para que sea al 100% y que los comensales lleven un buen gusto al café. En esta capacitación participaron 27 prestadores de servicios turísticos. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Y mire, Mauricio Castillo, a quien seguramente usted ubica más como actor que como artista plástico, dará aquí en Tlaxcala una charla y presentará una exposición pictórica los días 8 y 9 de agosto, respectivamente. Aquí los detalles. En conferencia de prensa, el Ayuntamiento de Tlaxcala anunció una charla y exposición pictórica con el actor mexicano Mauricio Castillo. La promotora cultural Yuria Eldia Reyes explicó que los asistentes podrán conocer otras facetas del artista. Mauricio estudió arquitectura. Después de estudiar arquitectura, estudia en Bellas Artes, es decir, en la Esmeralda, la carrera de pintura y hace la especialidad en obra gráfica. Pero a Mauricio desde los 8 años lo que a él le gustaba tanto era la pintura. Entonces después de 20 años retoma la pintura y es que surge nuevamente una exposición de pintura. La alcaldesa de Tlaxcala, Anabela Evalos, en Poalteca, destacó la apertura de espacios para la cultura. Esta administración siempre abrirá las puertas a todos los artistas que quieran exponer en la Galería Municipal. Tendremos la oportunidad de conocer a Mauricio Castillo, es un hombre muy sencillo, es un hombre muy carismático y que seguramente tendrá muchas experiencias. La exposición incluye 16 obras en gran formato que combinan el pop art e hiperrealismo. Estará en Tlaxcala a partir del 9 de agosto en la Galería de Siderio Hernández Occhitiotzin. Un día antes, el 8, el actor tendrá una charla con el público tlaxcalteca denominada La Creatividad, Madre de Todas las Ciencias y las Artes, a las 18 horas en el Teatro Xicoténcara. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. 8 de la noche con 31 minutos, vamos rápidamente a la pausa, no se vaya, regresamos. Estamos de regreso y vamos con mi querido Pepe Hernández, el señor de los deportes. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Excelente noche, muchísimas gracias, amigo. Te saludo con mucho gusto. También a nuestro auditorio que está siguiéndonos en Radio y Televisión, ya preparados en Ahora Deportes, amigo, información, pues, sobresaliente del ámbito deportivo nacional y estatal. De este primero, bueno, pues, comentarte que ese día y, bueno, sobre todo ayer por la noche se vivió, pues, una novela bastante fuerte entre la portería del América y el equipo de Porto. Hasta el día de hoy, Mario, y te tenemos información, pues, calentita de apenas hace unas horas y informarte dos nombres del americanismo que ya no están entrenando al 100 con las águilas. Primero, Marchesin, le habló el Piojo Herrera, se fue 20 minutos a una junta y regresó llorando. Por otro lado, le pidieron igual lo mismo a Mateos Uribe, él ya no regresó con lágrimas, él simplemente salió por la puerta de atrás de Cuapa. Y, bueno, amigo, parece ser que están desplumando al ave. Bueno, pues, ya era hora, ¿no?, porque vienen con todo, dicen que le están metiendo todo el billete y toda la estrategia. Pues, imagínate, compraron a Giovanni dos Santos, cuánto dinero no quieren recuperar y seguramente vendrán más bajas, mi querido Mario, así que estaremos muy pendientes porque todavía, al menos en Europa, no cierran, pues, los fichajes en el viejo continente, así que podrá haber algunos cambios. Rápidamente hay que decirte, Mario, que suenan nombres muy importantes para sufrir la salida ya eminente de Marchesin. Uno de ellos es Memo Choa, está negociando muy, muy fuerte con él. Otro es Tiago Volpi, que recordemos estuvo hace unos años con el Querétaro, ahorita está jugando en Brasil. Y, bueno, pues, ese último es el que está tomando fuerza en las últimas horas. Pues, a ver qué pasa, mi querido Pepe. Claro que sí, Mario Oritor, pues, vamos a arrancar con esto. Y si usted le va a América, váyase despidiendo de Marchesin, porque se nos va al viejo continente, a Portugal, para subir a Iker Salcasillas. ¿Quién llegaría a su lugar? Nada más un amigo es Tiago Volpi, un viejo conocido del Balompié Nacional. Aquí le presentamos todos los detalles. Tras la posible salida del guardameta argentino Agustín Marchesin, de la América, las águilas podrían traer a un viejo conocido del fútbol mexicano para sustituirlo. Se trata del brasileño Tiago Volpi, quien militó con los Gallos Blancos del Querétaro y volvería a la Liga MX después de su paso por el Sao Paulo. Sin embargo, si el conjunto de Coapa lo quiere entre sus filas, tendrán que desembolsar la cantidad de 5 millones de dólares. Pues, una gran cantidad que seguramente recuperarán con las ventas de Mateus y Marchesin. Cambiamos de información, vamos al rey de los deportes en Tlaxcala, porque el equipo de águilas cumplió 28 años y lo celebró en grande este fin de semana. El equipo de béisbol infantil Águilas estuvo de manteles largos al celebrar 28 años de fundado y lo hizo con lo mejor que saben hacer, jugar a la pelota caliente. Durante dos días enfrentó partidos ante novenas provenientes de la Aguascalientes y Tlaxcala en categoría españoles infantil. Jorge Rosas Bueno, fundador, dijo que la idea de proyectar a peloteros ha sido la característica y lo principal, formar hombres de bien. Basta, bastante, sí. He contado con buenos jugadores, han salido de aquí buenos profesionistas, buenos padres de familia. Gracias a Dios hemos sacado muy, tanto en el aspecto moral como la disciplina que se les han aprendido acá. Siete generaciones han pasado desde aquel 1991 donde vieran su nacimiento. Fue hasta la participación en la Liga de Puebla que tomaron el mote de Águilas. En el 91 un grupo de trabajadores de Seguro Social nos dimos a la tarea de juntar porque íbamos a tener el apoyo del Sindicato del Seguro Social y ahí es donde nace el nombre de Aguiluchos. De ahí posteriormente tuvimos el apoyo un tiempo del Instituto Mexicano y estuvimos en Puebla ya como Águilas Sims. Actualmente el club entrena a la unidad deportiva de Apetetitlán tres veces por semana. Bueno, pues vamos a cambiar de información rápidamente de disciplina. También el Taekwondo está realizando trabajos muy importantes sobre todo en el municipio de Chautenpan. La Copa del Torneo Abierto de Taekwondo Chautenpan se quedó en casa al ganarla la Escuela Vectu Sant Lascala en Nacional. La UNAM fue el primer lugar. Fue la mejor forma de celebrar el 25 aniversario de la competición lanera que surgió del interés de tener un evento que sirviera a los artes marcialistas en el inicio de temporada. Así lo expresó el fundador y coordinador de la competencia, Pedro Pérez Gutiérrez. Claro, claro que sí. Ya ves, 25 años, 25 aniversario de hacer este evento. Y pues ahí se ve, se ve que hay una aceptación. La gente viene, nos acompaña. Y pues, ¿qué más queremos? En esta ocasión, la competencia reunió a 500 taekwondoines provenientes de Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, entre otros, y así comenzar a darle fogueo a las cintas de menor grado, además de presencia regional, algo que es satisfactorio. Una buena satisfacción, un buen trabajo para nuestra gente que se va viendo en los eventos que participamos. Estamos federados, estamos bien reconocidos, participamos en eventos que hace la federación. ¿Y qué más pedimos? La continuidad y crecimiento que ha tenido este torneo se espera sea el antecedente para que el año próximo obtenga nivel grado 1 y reciba seleccionados al dar puntos de ranking nacional. Bueno, pues es la información de la actividad deportiva en Tlaxcala. Mario Auditorios, aquí a Hora Deportes. Mañana tempranito tendremos más detalles de estos fichajes. ¿Y cómo va el medallero para México en los Juegos Panamericanos 2019? Pepe, no te me vayas rápidamente. Quiero aprovechar este momento para informarle a nuestro auditorio que a partir de mañana, ¿qué crees, mi Pepe? Dime, mi querido Mario, cuéntamelo. Me tomo, me tomo unos días de descanso. A lo mejor no merecidos, mi Pepe, pero mira que ya hacen mucha falta. Y necesarios, muy necesarios, mi querido Mario. Claro que sí. Y le quiero avisar, Pepe, al auditorio que tú vas a quedarte aquí, vas a estar aquí. Se quedan en muy buenas manos con mi querido Pepe Hernández, el señor de los deportes y ahora el señor de las noticias. Gracias, mi querido Mario. Un honor siempre suplirte, acompañarte con tu auditorio en esta tercera emisión. Lo vamos a hacer con muchísimo gusto y desearte que nos traigas algo de esa playa afrodisiaca a la que te vas a ir en estos 15 días, seguro. Hazme la buena, mi querido Pepe. Pues Pepe, nos vemos dentro de unos 15 días, primero Dios. Claro que sí, Mario. Buenas vacaciones y para nuestro auditorio, pues buena noche. Mañana nos estamos saludando entonces. Gracias, Pepe, que descanses. Muchas gracias, amigo. Y rápidamente le comento que los monitores del taller de verano 2019 del sistema estatal DIF son pieza clave para que los participantes desarrollen todas y cada una de sus habilidades. El papel de los más de 35 monitores del taller de verano 2019 del sistema estatal DIF es fundamental para el cuidado y aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes participantes. Además del canto, baile, actuación y otras actividades artísticas y lúdicas que se realizan, los integrantes han logrado crear lazos cercanos con sus respectivos monitores. Así lo compartieron este martes Lisette Lima, Esmeralda Gómez y Miranda Huerta, quienes han aprendido valores como el respeto, la tolerancia, la unión y el esfuerzo. Hasta ahorita son muy amables con nosotros, si no entendemos algo nos ayuda. Nos enseñan valores, son muy respetuosos con nosotros y todo eso. Que luego te dan permiso de ir a jugar o te dan permiso de ir a dar una vuelta. Nos enseñan los valores, las emociones que tenemos que respetar. Porque son muy buena onda y siempre te apoyan en todo. ¿Qué te enseñan? Los valores, respetarnos entre todos y hacer muchos amigos. Desde vigilar la hora de entrada hasta estar en constante alerta sobre el bienestar y seguridad de los menores, son funciones de los monitores del taller de verano. Jorge Pluma y Concepción Herrerías hablaron de la labor que realizan con las niñas, niños y adolescentes. Tenemos la encomienda de estar al pendiente de lo que son los niños desde su llegada, cuando vienen a entregarlos a sus papás, de estar en la actividad física que ellos realizan. Posteriormente lo que es en la actuación que ellos están teniendo, en estas coreografías que están desarrollando. Nosotros estamos al pendiente de ellos y por supuesto también estamos apoyándolos. El papel que desempeñamos nosotros es estar vigilando a todos los niños, además de también bailar con ellos, estar con ellos, también estar vigilándolos y pues también que no se vayan por otro lado. Pues nos encariñamos con ellos porque al fin de cuentas tenemos cuatro semanas con ellos, entonces nos encariñamos con ellos porque tenemos esa responsabilidad, estar con ellos y estar al pendiente de todo. ¡Aladío! 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 ¡Bomba! ¡Monitares! ¡Monitares! ¡Ra! 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 Cabe señalar que como parte de las actividades del martes 30 de julio, personal de la Oficialía Mayor de Gobierno, personificado como el Chavo del Ocho, Kiko, la Chilindrina, Doña Florinda y Popis, enseñó a los menores participantes el valor de la amistad. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Con actividades deportivas y artísticas, más de 300 niñas, niños y adolescentes participan en el curso vacacional recreativo 2019 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Más de 300 niñas, niños y adolescentes participan en actividades deportivas y artísticas en el curso vacacional recreativo 2019 del Instituto Mexicano del Seguro Social. La jefa de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Tlaxcala, Teresa Adriana Díaz, destacó que esta actividad se realiza desde hace 20 años a nivel nacional. Tratamos de cubrir el aspecto deportivo, que es el que más les gusta a los niños, porque les gusta estar en actividad, pero también los tenemos haciendo manualidades, también los tenemos en pintura, para que también, pues, no nada más desarrollar lo físico, sino también lo intelectual. Gimnasia, básquetbol, fútbol, voleibol, lima-lama, manualidades, habilidades para la vida, pinturas y natación son algunas de las actividades que brindan. María Fernanda Díaz, Fernando Santiago y Miguel Ángel Galindo compartieron ahora noticias, lo que más les gusta del curso. He aprendido muchas cosas y sobre todo me gusta mucho la clase de gimnasia y de lima-lama. Lo que más me gusta de este curso es que aprendí muchísimas cosas, muchísimas. Ya que ahí me pueden enseñar cómo mejorar lo de mi pataleo, cómo nado, y lo de fútbol porque me enseñan cómo patear bien y cómo puedo pararlas para no andarme lastimando las manos. Pues, jugamos, jugamos fútbol, básquetbol y hacemos cosas en manualidades. ¿Qué es lo que más te gusta? Natación y gimnasia. La natación es la disciplina deportiva con mayor demanda. Muy bonito. Me gusta mucho porque nos divertimos mucho. Y hay muchas actividades divertidas. Porque nos han enseñado muchas cosas como el básquetbol o natación. Es lo que más les gusta de este curso. ¡NATACIÓN! La clausura será el viernes 9 de agosto, donde los participantes de 7 a 13 años de edad presentarán los trabajos realizados y habilidades adquiridas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Vamos rápidamente a nuestra siguiente pausa. No se vaya. Vamos a la información internacional. asciende a 57 el número de muertos en cárcel de Brasil por motín. El número de muertos tras un motín que se prolongó por más de cinco horas en una cárcel de Brasil ascendió a 57 en la peor matanza en lo que va del año en una prisión del país sudamericano. El motín inició este lunes a las 7 horas locales con el enfrentamiento de dos grupos rivales recluidos en la cárcel en la ciudad de Altamira, en el norteño estado brasileño de Pará, que dejó 57 muertos, 16 de ellos decapitados. El gobierno local ordenó el traslado de 36 detenidos sospechosos de haber participado en las riñas en centros estatales en Pará, mientras que otros 10 eran enviados a una prisión federal. Al menos dos personas murieron y un agente de policía resultó herido en un tiroteo ocurrido en una tienda departamental de una importante cadena en Mississippi. El sheriff del condado de Sotoville, Rascow, dijo que el sospechoso había sido herido de bala durante el tiroteo de la ciudad de South Heaven. Las autoridades creen que las dos personas muertas son empleadas de la tienda, dijo Rascow, y que el sospechoso trabajaba ahí hasta ayer. El sheriff informó que tanto el detenido como el agente herido fueron trasladados a hospitales locales. Con un vistoso desfile cívico-militar, Perú celebró el 198 aniversario de su independencia, presenciada por el presidente Martín Vizcarra y sus ministros. Desde temprana hora, el público pudo disfrutar el paso de los batallones y sus uniformes, así como de su amplio arsenal, el cual muestra parte de su poderío militar. El gigante tecnológico Huawei ha construido la red de telefonía móvil 5G de próxima generación en Mónaco, convirtiendo al Principado de la Riviera Francesa en el primer país europeo en estar completamente cubierto por esta red. Martín Peronet, director general de Mónaco Telecom, habló sobre los beneficios que traerá a los usuarios y empresas el poder contar con una red como esta en la región. Para algunos usuarios, la llegada de la red 5G mediante Huawei resulta ser realmente un panorama muy alentador en cuanto a las nuevas funciones que podrán realizar gracias a su cobertura. Le presentamos a continuación las breves de la seguridad en Tlaxcala. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la División de Operaciones, recuperó cuatro automóviles, tres camionetas, una motocicleta y dos cajas secas en la entidad. Con la continuidad de trabajos encaminados al combate de robo de vehículos, se recuperaron y aseguraron las siguientes unidades. Los automóviles Volkswagen Vento Rojo 2016 y Chevrolet Chevy 2007. Asimismo, las siguientes camionetas Nissan NP300 Blanca 2011, Ford Ranger, Chevrolet Silverado Pick-Up Negra 2006 y una acoplada a una caja seca, todas en estado de abandono. En cuanto a la motocicleta, una itálica 150 sin placa 2006 naranja con negro. Por último, se aseguró también un tractocamión Freightliner M252K Blanco 2019 con caja seca abandonado. De acuerdo al sistema Plataforma México, todos los vehículos contaban con reporte de robo vigente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana participó en un programa de intercambio para la profesionalización policial, patrocinado y financiado por la Embajada de Estados Unidos en México a través del Plan Iniciativa Mérida y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia. Eduardo Valiente Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana, señaló que este programa es parte de las acciones coordinadas entre la SSC y la Embajada de Estados Unidos en México para fortalecer la profesionalización y dignificación policial. Valiente Hernández resaltó que la estrategia permita a los elementos estatales interactuar con sus homólogos estadounidenses a fin de analizar las prácticas policiales para inhibir la incidencia delictiva. La Procuradora General de Justicia del Estado investiga a una persona del sexo masculino por su probable participación en el homicidio de un hombre perpetrado en el municipio de Nanacamilpa. El Servicio de Emergencias 911 reportó a la madrugada del 29 de julio el cuerpo sin vida de un hombre en el barrio de Francisco Villa, en el municipio antecitado. Resultado del homicidio, varios pobladores de la región retuvieron al presunto responsable, quien dijo llamarse Salvador N., de 27 años de edad y originario del Estado de Puebla, por lo que al lugar arribaron policías municipales de Nanacamilpa, quienes acordaron con la población entregar al imputado el cual presentaba lesiones en el rostro. Por esa situación, el presunto agresor fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público por el delito de homicidio calificado, por lo que se trabaja jurídica policial y científicamente para ejercitar acción penal en los tiempos que establece la ley. Y mire que por su parte, el alcalde de Yauquemecan, Francisco Villarreal, dio a conocer que la coordinación con autoridades federales y estatales han permitido disminuir actos delictivos en la comuna. El presidente municipal de Yauquemecan, Francisco Villarreal Cháires, aseguró que la coordinación interinstitucional entre el gobierno del Estado y la Guardia Nacional ha permitido disminuir los índices delictivos en la demarcación. Nuestro director de seguridad pública ha estado en coordinación con todas las corporaciones policiacas, incluida la Guardia Nacional y aquí con la Comisión Estatal de Seguridad, haciendo rondines de manera conjunta en las zonas de mayor índice delictivo en nuestro municipio, inclusive con otros municipios estamos coordinados de manera adecuada. La coordinación entre las instancias de gobierno, señaló, es fundamental para obtener resultados positivos. En su gestión, explicó que se han invertido más de 6 millones de pesos en la instalación de cámaras de videovigilancia. Debemos no bajar la Guardia, coordinarnos bien con la Guardia Nacional precisamente porque es una parte fundamental ya que es una corporación que se implementó a partir de este gobierno. Aunque ya había un trabajo previo de coordinación con instancias federales como la Gendarmería y el Ejército, reconoció que la Guardia Nacional llegó a reforzar las acciones de seguridad. A los ciudadanos los exhorta a sumarse a estas tareas a través de la denuncia y los comités de vecinos vigilantes. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. En nuestra sección Orgullo Tlaxcalteca le presento a Ananqueque Nia Flores, una joven pintora que descubrió su don por casualidad y que ahora el arte es su más grande pasión. Para mí sí me llena de orgullo decir soy de Tlaxcala, vengo del estado más pequeño de la República y sobresalgo en esto que es la pintura. Ananqueque Nia Flores Méndez es una joven pintora tlaxcalteca de 26 años de edad que descubrió su don por casualidad. Más o menos de los 18 años, en donde tienes esa transición de identidad y así de no sabes a qué enfocarte. Entonces un día de la nada dije pues voy a pintar algo, igual porque en esos tiempos como que quería expresar más mis sentimientos. Entonces dije pues voy a ver si me sale algo. Entonces desde ahí empecé a dibujar, no a pintar sino a dibujar lo que era en grafito y desde ahí como que descubrí mi don. Sin haber recibido una sola clase de pintura, Ananque expresa a través de sus trabajos los sentimientos, frustraciones y alegrías que vive diariamente. Prácticamente yo me inspiro de todo, digamos que de la vida misma. Me puedo inspirar desde algún paisaje, desde algún sueño, alguna vivencia. Prácticamente creo que todos mis cuadros son vivencias propias. Esta joven oriunda de Apisaco desea en poco tiempo abrir su propio espacio de exposición, por lo que aprovechará lo aprendido en la licenciatura en administración de instituciones para emprender este sueño. Mi plan a futuro es tener mi propia galería, administrarla. Como mi carrera es administración, pues me ayudaron a relacionar también lo que es la administración de diferentes empresas, no solamente turísticas, sino de cualquier otro ámbito. Entonces digamos que esa es mi meta a futuro, tener mi propia galería y administrarla. Las redes sociales han sido de gran ayuda para que Ananque dé a conocer sus obras, que ahora ya se muestran en galerías privadas. Ya cuando me empecé a dedicar ya de lleno a la pintura, mis amigos me decían, bueno, ¿por qué no los vendes? O sea, no están tan mal tus cuadros. Y yo así de, no, pues no. Entonces decidí abrir una página en Facebook y desde ahí empecé a subir tanto mis videos, porque también tengo algunos videos que, bueno, me grabo yo pintando. Entonces lo subí, subí también fotografías de todo lo que hago y desde ahí como que empecé a jalar gente. Y desde ahí como que poco a poco se fue dando esto de ir vendiendo los cuadros. Quisiera que primero mi estado me reconociera, primero empezar aquí en Tlaxcala, ya sea en un pequeño museo, en una pequeña galería, y ya después ir creciendo, irme a otros estados y espero brincar el charco algún día y pues que se expusieran mis pinturas en otro lado. Y para los jóvenes que aún no se animan a demostrar su talento, Ananke les tiene un consejo. Precisamente que no tengan miedo, que se arriesguen. Vida solamente hay una, entonces tú nunca vas a saber si eres bueno en algo hasta que no lo intentas. Y quién sabe, te puedes llevar una gran sorpresa. Entonces yo les diría a los jóvenes que están ahí afuera, sobre todo los que son de mi estado, que se atrevan, que no se queden con las ganas. Con imágenes de César Vázquez, edición, Regulo Carro, Mariana Lovera, Ahora Noticias. Mire, rápidamente, saludos desde San José, TT. Lo vemos todos los días de parte de la familia Flores. Muchísimas gracias. Un saludo para la familia Torres Carmona, en especial a Isaías López, que lo vemos, dice, todos los días en el Valle de Apisaco. Un saludo para la familia Andrade, que nos ve en Tlaxcala, capital. Un saludo y felicitaciones a la señora Julia Zapata Muñoz, por su cumpleaños, de parte de su nieto Gabriel, que lo sintonizamos en San Pedro Xochitlótla. Un saludo para Raimundo Hernández Carrillo, de parte de sus papás y abuelitos desde Huamantla. Saludos para Richard, Maite, Carlitos, que están de vacaciones, de su tía, de parte de su tía, que comenta que los quiere mucho. Y un saludo y un fuerte abrazo a usted, don Mario, y a todo su gran equipo, de su amigo y servidor, Martín San Luis Coachilotl, que ya estamos aquí disfrutando de su excelente noticiero. Muchísimas gracias, don Martín. Gracias por habernos sintonizado. Ya nos vamos. Gracias a usted por el favor de su atención. Le recuerdo que en estos próximos días se quedan en muy buenas manos con todo el equipo de Ahora Noticias. Nosotros nos encontramos en unas, en unos días más. Gracias, que descanse y que tenga muy buena noche. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!